Música Llegamos al Parque Roca donde Hugo Moyano, Secretario General de la CGT, ofrecerá un acto por el Día del Trabajador. Bueno, ¿cómo están las relaciones con el Gobierno Nacional? Las que hubieron siempre, hay diálogo, ahora no sé qué se quiere inventar diciendo que hay pelea. Acá se está trabajando en conjunto. Nosotros pertenecemos al gremio camionero, apoyamos a Hugo a muerte. ¿A la presidenta la bancan también a muerte? El pueblo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La desconocés? No existe. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para que los escuchen? Y en cualquier momento paramos el país. ¿Y tienen la capacidad de parar el país? Por supuesto. ¿Se la bancan? Se la bancamos. Moyano se la bancan. A ver, un mensaje para la presidenta. Cristina, nosotros te queremos, pero para Valen que nos... No digas que los acuerdos no discremen. No digas que los camioneros, Cristina. No digas que los camioneros, digas que los camioneros. ¿Qué me dice de los gordos que quieren sacar a Moyano del frente de ACGT? Que ya hace 8 o 9 años que están en lo mismo. Pero los gordos ya es una etapa superada dentro del sindicalismo. Pongan a régimen. Claro, ya está. No a régimen, sino que ya está. Que dejen ya. Que dejen a gente nueva. ¿La gente nueva como Moyano sería? Moyano sería el nuevo. El nuevo también. Moyano es un tipo que lucha por los trabajadores. ¿Esto acá, basura? ¿Qué hay acá? ¿Basura es esto o no? ¿Qué hay? ¡Ah, todo gaseo! ¿Para qué es esto? Para la basura. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Este. Estamos tomando Fernet con gaseosa. ¿Fernet con gaseosa? ¿No es muy temprano para tomar Fernet? ¡No! Está fuerte, ¿eh? No pueden bajarlo un poquito más porque está fuerte. Vamos a subir a un micro de estos que transportan al público que viene a esta movilización. Aguante los trabajadores acá, porque, ¿viste? ¿Qué pasó con el compañero? ¿Está dormido? ¿Vas a marchar? ¿Estás bien? ¿Vas a poder apoyar a Moyano en este acto? No sea malo, no sea malo. ¿Por acá qué tenemos? Es un test. Sí. Un test en que ustedes tienen que... ¿De embarazo? No, yo soy hombre. Un test donde ustedes tienen que completar la frase que los camioneros llevan en su luneta de atrás. Está bien, por ejemplo, la frase dice así. ¿Lo mejor que hizo la vieja? ¿Qué vieja? No, no, no. La frase completa dice. ¿Lo mejor que hizo la vieja es el... Camionero. No, no, no. ¿Lo mejor que hizo... No, no, no. Lo mejor que hizo la vieja es el pibe que... Labura. ¿El pibe que... Labura. ¡Que maneja! Tiene que rimar. Ah, pero lo burro que sé. Vamos con otra. Si te piso... Te mato. Tiene que rimar. Es una comida caliente. Una comida caliente se come mucho en invierno. Si te piso, te hago... Mierda. Esto no es una comida. ¿Qué comen ustedes? Me voy entonces. Una comida caliente se come en invierno. Tiene lentejas, tiene papa, tiene batata, tiene carne. Si te piso, te hago... Sopa. Empieza con G. Si te piso, te hago... Giso. Bien, bien. Lo hizo. Lo hizo. Muchachos, queremos desaznarnos. ¿Existe el famoso choripete rutero? ¿El choripete? Él lo conoce, me parece que él lo conoce. Este lo conoce. ¿El qué? ¿Ha consumido varios? No sabés cómo consume el chabonete, boludo. A full. ¿Qué es el choripete rutero? Decíle, burro, vos sabés, boludo. El burro debe saber. El burro, por ahí algo le dice el burro. Sí, tenés que tener 20 pete. Por algo le dice el burro. El choripete rutero. Rutero. Vos vas, parás, te comes el chori. Si te gusta el parrillero, te comes el pete. ¿El parrillero? Ah, es con el parrillero. Claro. Por eso el charrel. ¿Y tiene buena carne el parrillero? Sí, no sé, yo no lo probé. Vos si querés, acá hay uno. Ah, no, pero hablás con tanto conocimiento de causa. Pues ahí está el cartel. Acá los trabajadores a la salida del acto de Moyano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Escucharon el discurso de Moyano? No, no, la verdad que no escuchamos nada. No, tampoco. ¿Estabas adentro? ¿Qué hicieron? No, recién terminó, recién terminó. ¿Estabas adentro o no? Sí, estaba adentro, pero no se escuchaba por los bombos. ¿Y cómo estuvo el discurso de Moyano? ¿Lo escuchaste? Espectacular. ¿Y qué dijo? Es un mentiroso. ¿Cómo lo escuchaste acá? ¿Salieron del acto de Moyano? Sí, salió. ¿Escuchaste? Sí. ¿Qué dijo? Sí, habló de todo. ¿Qué sería de todo? No sé, qué era de... Pará, que no me acuerdo. ¿Lo entendieron del acto de Moyano, no? ¿Lo escuchaste? Sí, señor. ¿Qué dijo? ¿Escuchaste el acto de Moyano? Sí. ¿Qué dijo? Sí, estamos todos ahí nomás. Vinimos al estadio de Belézar Fiel. En este momento estamos en el escenario donde la presidenta en instantes va a dar su discurso frente a militantes, senadores, diputados, gobernadores y todo el arco oficialista. Entérate lo que va a pasar en la siguiente cobertura de Caiga, quien caiga. Señora, la molesto de un segundito, vino acá a apoyar a Cristina Parraje de Quiel. Para apoyar a Cristina, su gestión, todo lo que está haciendo por la gente, por los pibes, como dicen, por los ancianos, por todo. ¿A qué viene aquí o qué se celebra Cristina? Pero para apoyar a Cristina, para homenajear a Néstor. A los dos, recordar a Néstor y apoyar a Cristina. Hoy es como que celebramos muchas cosas, ¿no? Apoyamos a Cristina, el homenaje a Néstor. ¿Festejamos la expropiación de YPF? ¿Algo más? Yo nada más, yo voy por la reelección. ¿Por qué te representa a la platea rockera de los militantes cristianistas? No, yo soy medio veterano, pero igual vengo de 70, la vengo peleando lejos ya. ¿David León me remite? No, tanto como eso, no. Si usted tuviera que elegir a algún funcionario, después de la presidenta, por supuesto, que le caiga mejor, saludo, señor. El que le caiga mejor, el que le parezca más carismático, ¿a quién elegiría? Aníbal Fernández uno. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a ganar? Ah, me parece un tipo inteligente y metedor. Martín Sabatella. El más carismático, el hombre que pone la cara se llama Guillermo Moreno. ¿Lo banca? ¿Pone las manos en el fuego por Guillermo Moreno? Nosotros ponemos la mano por Guillermo Moreno. La figura más controversia en el gabinete la eligió usted. Guillermo Moreno. Moyano, ¿qué opina de Moyano? ¿Va a venir hoy? Ay, bueno, no creo. No, no viene. ¿Por qué no? Porque no creo, no creo que venga. Aparte, a nosotros no nos hace falta. ¿Y a Scioli lo banca? No. Ay, a ver, ¿qué pasó? No, a Scioli no, a Scioli no. ¿Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires? No, 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 pero yo no me saco de Cristina y el entorno inmediato que tiene. A Mariotto lo banco, a Mariotto. Bueno, pero Scioli es el gobernador, Mariotto acompaña. Hay que aguantar a Scioli porque también está en el movimiento, pero no es tan popular. Acaba de terminar de hablar Cristina y ahora sí el papel picado en los fuegos artificiales. Vamos a esperar unos minutos a ver si vamos a tener una palabra con alguno de los funcionarios y los dirigentes que han venido hoy aquí a aportar a Cristina. ¿Y si conoce este símbolo que habla de alguna manera de coexiste? ¿Puede existir algo similar, pero esta vez con algo así? Con el logo de la CGT porque está todo mal ahora con la CGT. Pero digamos, este proyecto nacional y el kirchnerismo ha sido el gobierno más comprometido con la defensa de los trabajadores. Aparte, por lo tanto, por supuesto puede coexistir el gobierno con las organizaciones de los trabajadores. Siempre lo ha hecho. Lo vino hoy Moyano, no lo vimos. No, yo no lo vi. ¿Lo invitaron? Es olvidado. No, por supuesto que sí, que fue invitado. Fue invitado todo el pueblo argentino. ¿A qué acto fue más gente, al de Moyano o al de Cristina? Compará el Parque Roca con Vélez y todos los alrededores. Podías haber subido el helicóptero ese que da vuelta y te va a bajar. ¿Cierto? ¿Lo ejecutó Moyano? ¿Facundo Moyano se hizo presente aquí hoy? No, no vino. Como medio en el medio, ¿no? No, es que si vienen los camioneros son muchos, entonces necesitaríamos tres estadios. Ah, no viene. ¿Se entiende? Yo me pregunto, ¿vió ese cartel de los ferroviarios que dice Cristina, ahora vamos por los trenes? ¿Para cuándo la expropiación? Ya hicimos YPF, ahora TVA. No, no, sin soluciones mágicas hay que seguir trabajando todos los días para ir mejorando todos los grandes problemas que tenemos los argentinos después de tantas décadas y seguir trabajando todos los días. ¿Problema en este momento es el señor Hugo Moyano, por ejemplo? No, no, no. Los trabajadores saben muy bien lo que ha hecho este gobierno. Ya de rivales políticos está la OCO, la CORPO, ahora tenemos los gordos. No, nosotros no tenemos, la presienta no tiene rivales porque, bueno, obviamente fue votado por una enorme mayoría de los argentinos. ¿La presienta no, usted tiene algún rival? Eso no sé, eso puede ser, pero no es muy relevante. Lo importante es que para la gran mayoría... ¡Pueme, ahora me muero de nada! A ver, ¿con quién se lleva bien, con quién se lleva mal? No, no, uno siempre ve algunos otros, de otros sectores que tienden a decir cosas, pero es una parte del folclore. Lo importante es los 40 millones de argentinos. ¿Pino Scioli? Sí, vino el gobernador y todos los gobernadores le pidieron muchísimo gobernadores. ¿Eso demuestra la unidad entre el oficialismo y la oposición? Eso demuestra que los gobernadores de la oposición también van a poder venir en algún momento. Tenemos algunas provincias solamente que hemos perdido. Pero no le da miedo. Los compañeros del proyecto nacional estuvimos aquí. ¿Con Moyano qué pasa? ¿Fue todo mal? Bueno, lamentablemente es un gran dolor que Hugo Moyano no participe de este tipo de celebraciones. Aparte dijo que ellos ya habían triunfado, habiendo puesto nervioso al poder. ¿Ustedes están nerviosos? No, a mí me parece que la interna de la CGT se pone por sobre la transformación que existe en nuestra patria. Pero él habló de poder de turno, que él es el caliente. No, bueno, yo creo que es producto de la interna, quiere sumar por fuera del gobierno. Marioto, si seguimos caminando y así agarrado del hombro me lleva para su casa. No, no, yo soy muy respetuoso de las instituciones. Pero me siento así como los hermanos. Hasta luego.